¿De verdad son tan malos? Es la primera vez que disparan. Dios santo. Usted lo dijo, mi capitán. Tendrán que aprender. No sé si les va a dar tiempo. Pues entonces habrá que cavar muchas tumbas. No tengo yo intención de dejar viuda a mi esposa. Sé que la suya falleció hace poco. También perdí a mi hija. Ya tres días. Tuberculosis. Le acompaño en el sentimiento. ¿Por qué no se queda usted en España? Allí era donde menos me apetecía estar. No habrá venido usted a inmolarse. Mire, deteniente, en la guerra hay dos tipos de militares. Los que quieren medallas y los que quieren volver. Ustedes a elegir prefieren a los primeros. Esos son los más peligrosos. ¡Apunto! ¡Apunto! ¡Hostia! ¡Un círculo en torno a mí! ¡Vamos! ¡Un círculo en torno a mí! ¡Vamos! ¡Un círculo en torno a mí! ¡Vamos! ¡Vamos!